Quiero besarme con mi nieta, volver a jugar fútbol, visitar a mi vieja, caminar por el campo, tomar café con coco, pegarme esos abrazos con todos los que quiero. Quiero juntarme con la banda, hacer música con Mary, cruzarte por la calle y sacarnos una foto, reír con los obreros y que el ruido de sus obras me moleste de nuevo. Quiero esas sonrisas y miradas, cómplices de cada payasada, quiero otra vez mirarte fiero, si al cruzarnos gritas pacho, confundiéndome de nuevo. Quiero escapar al rosario, para comer un buen pescado, quiero ser libre, mas no puedo, y mañana despertar y descubrir que todo esto fue un sueño, un maldito sueño. No, no, no.